Buenas noches, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y un descanso ayer. Fue una semana muy ocupada, muy llena de actividades, pero muy bendecida. Y ahora al iniciar los últimos dos días de nuestra semana con ustedes, los últimos dos días, es un privilegio estar con ustedes y también agradecido al Señor porque el pastor Jeremiah con su familia llegó sano y salvo a su casa. Nunca vamos a olvidar la inversión de tiempo que ellos invirtieron con nosotros y también las grabaciones que se han hecho van a estar, por supuesto, disponibles siempre. Y tenemos un plan para multiplicar el impacto de lo que hemos hecho, un plan de producir toda esa serie, todos los sermones de esta semana, en un paquete y con la ayuda de Dios vamos a duplicarlo por miles y regalar a todos los que quieren. Así que con la ayuda de Dios vamos a hacer eso y los que quieren usarlo para evangelismo, para compartir con otros en sus iglesias, en sus grupos pequeños, en en sus casas, por favor, pueden mandar un texto, pueden mandar un texto al número que dijeron al WhatsApp, este más 591-721-006. Con ese número también pueden ustedes enviar su dirección o su nombre, teléfono para poder recibirlo cuando podamos duplicarlo. Así que esperamos dentro de una semana, dos semanas, tener eso listo y también un correo electrónico vamos a colocar para que ustedes puedan pedirlo por correo electrónico si desean. Pero en toda Latinoamérica, todos los países de habla hispana en el mundo deben tener acceso a esa serie, porque Dios está preparando a un pueblo y ese pueblo tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que es el testimonio de Jesús, que es la, el espíritu de profecía. Entonces queremos colocar a esa disposición, en vez de estar saltando de país en país en país, queremos aprovechar lo que ya hemos grabado y por supuesto vamos a ir a otros países también, pero queremos aprovechar a lo máximo, multiplicar por mil veces, diez mil veces, lo que si ya se ha hecho. Este, esta noche, al iniciar a este momento, recordemos que estamos en la casa de Dios, son momentos solemnes, momentos de reverencia. Recordamos, guardar silencio, mantener a los niños a nuestros lados y también recordar que tenemos un corto tiempo para que Dios haga una gran obra en nuestras vidas, no es verdad? Por favor inclinen sus rostros conmigo y vamos a pedir la presencia a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, realmente estos momentos son solemnes, son momentos donde decisiones se toman de vida o muerte, muerte, muerte eterna o vida eterna. Señor, pedimos tu presencia poderosa esta noche, pedimos que derrames el Espíritu Santo, pedimos que prepares cada corazón y hables a cada mente, a cada persona que está escuchando y viendo por el internet, por televisión o Señor que estén aquí esta noche, cada familia representada y pedimos Señor por todos los países, casi todos los países están viendo Señor donde hay personas que hablan el español y pedimos y rogamos Señor, que tú emitas una bendición, prepares nuestros corazones, nos disciplines, nos limpies de toda maldad y que santos ángeles rodeen esta casa, protegiendo a cada conexión de internet, a cada conexión, cada transmisión, cada emisora, protegiendo Señor a nuestras mentes, eliminando toda influencia mundana y maligna y que ninguna influencia entre en esta casa tuya, al producir, al transmitir y que el orador Señor no tenga ninguna palabra propia, que todos sean tus palabras, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos gozado esta semana al aprender que el tiempo es muy corto y que con la venida de la ley dominical que ya está en proceso, ya está en proceso, el Papa está viajando de país en país, en país, en país, en país, preparando el camino. Ayer recibí una llamada telefónica de un amigo en Costa Rica. Él me dijo que hizo algunas llamadas telefónicas, habló con lo que normalmente sería la unión de obispos católicos, pero encargados en Bruselas, de todo Europa. Habló, me dio el nombre de la persona, me mandó el texto, el encargado de los de coordinación de todas estas cosas de para Roma en Europa. Habló con él y le preguntó sobre cuál es el proceso para la ley dominical en Europa. El hombre se entusiasmó y les compartió mucha información y dijo, ¿cómo usted ha descubierto que estamos en proceso de colocar una ley dominical? Para toda Europa. Usted seguro ha investigado, porque nosotros no hemos hablado mucho de eso. Y bajo el manto, bajo el manto y el nombre de el ambiente, estamos promoviendo agresivamente una ley que cubra toda Europa y que el domingo sea, por ley, un día de reposo. Él habló con otros también en Sudamérica y le dijeron, le dijeron que están trabajando con Norteamérica para primeramente iniciar allí lo más rápido posible con el Congreso y que el Papa está trabajando y ellos también los, todo el Vaticano, para que muy pronto se apruebe una ley nacional dominical en los Estados Unidos. Eso solamente comprueba lo que ya hemos estado escuchando, ¿no es verdad? No debe ser sorpresa para el pueblo de Dios que eso está ocurriendo. Si las señales ya están allí, si ya sabemos, si el conflicto de los siglos ya revela, la Biblia ya revela lo que va a pasar. Los únicos que no saben son aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer y los adventistas que están durmiendo y que hay muchos que están durmiendo. No hay ciegos más ciegos que aquellos que voluntariamente son ciegos. Si tú no quieres saber, nunca va a saber. Pero yo sé que ustedes quieren saber. Y aquí han estado con eso. Y quiero hablar ahora de todo lo que hemos aprendido, sabiendo que estamos muy, muy cerca. La ley dominical, por si acaso, no debe traer miedo al corazón. A mí me trae ánimo. Porque es lo que significa el punto donde arranca los últimos eventos que nos traen al Señor Jesús. Realmente da mucho ánimo saber que Cristo viene pronto. No es solo hablar, lo vamos a ver. Yo quiero ver a mi Señor. Y el siervo maligno dice en su corazón, mi Señor retarda en venir. Yo no quiero ser siervo maligno. Yo quiero ser un siervo que cuando veamos al Señor va a decir, ¡Bien hecho, siervo fiel! Entra al gozo de tu Señor. Entonces, al conocer y a hablar de estas cosas, es importante saber que no es gratis. El tomar decisiones para poder tomar estas medidas en nuestras vidas, darle al Señor el control de nuestras vidas, no es gratis. Tiene su costo. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, hizo conocer a sus discípulos el costo. Y dijo, si quieren venir en pos de mí, ¿qué deben hacer? Recojan su cruz y síganme. Pero justamente el versículo antes dice, el Hijo del Hombre debe ser perseguido, rechazado y va a morir. ¿Qué significa? Significa que nosotros, al recoger nuestra cruz, tenemos que ir a morir también. Morir al yo, definitivamente morir al yo, a la vida antigua. Pero algunos darán sus vidas también. Pero no debemos tener, Jesús dijo, no debemos tener temor a la muerte de los que matan el cuerpo. Porque no es eso que determina nuestro destino. Son los que matan el alma. Ellos, a ellos debemos temer. Entonces, debemos entusiasmar. ¿No sabe que morir es más fácil que vivir? Vivir en los días futuros, va a ser más difícil que morir. Entonces podemos decir, Señor, como dijo Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, vamos a vivir por Cristo y si nos toca morir, vamos a tener una ganancia. Porque vamos a descansar apenas un segundito y vamos a escuchar la trompeta que nos va a despertar. Quiero contarles la historia de un hombre que pagó un precio también. El costo esta noche se titula, el sermón, el costo del discipulado. Dietrich Bonhoeffer era un joven alemán. Él estudió teología. Tenía entre su familia a hermanos, primos, hombres muy eruditos, científicos. Su primo llegó a ser embajador de Alemania, a Inglaterra. Era muy inteligente. Y al estudiar teología, hacer su seminario, maestría y doctorado, se graduó suma cum laude. O sea, lo más alto que se puede obtener en notas casi perfectas. Dietrich Bonhoeffer no estaba convertido cuando fue pastor. Él se convirtió años después. Él estudió teología y comenzó su trabajo pastoreando una iglesia, en la iglesia antigua alemana. Pero en sus días llegó un joven político que empezó a promover la política, la violencia. Su nombre, Adolf Hitler. Él luchó en contra de las filosofías de Hitler. Pero cuando Hitler ganó las elecciones y llegó a ser el líder de Alemania. Él, el pastor, Bonhoeffer, no dejó de predicar. Predicaba en contra. Y cuando Hitler tomó posesión de las iglesias, y Hitler llegó a ser la cabeza de todas las iglesias en Alemania. Expulsaron a todos los judíos, naturalmente. Y se supone que algunos pastores hubiesen dicho algo. Se supone que los pastores y líderes de las iglesias hubiesen defendido los derechos de los judíos. Pero no. Casi todos los pastores se acomodaron. No querían pelear con Hitler. Así que aceptaron las injusticias. Expulsaron a los judíos. Y el pastor, Dr. Dietrich Bonhoeffer, abrió una nueva iglesia. Se llamaba la Iglesia de la Confesión. Donde cualquiera que confesaba a Jesucristo podría venir a ser miembro de su iglesia. Eran momentos peligrosos. Él se fue a Inglaterra, trabajó allí en una iglesia alemana. Él se fue a Estados Unidos, donde también estudió un poco. Pero él, en los días tan peligrosos de Hitler, volvió a Alemania para dirigir la obra de la Iglesia de Confesión. Él sabía que probablemente era su vida. Tomó una posición pública en contra de Hitler, la ejecución de los judíos, y los ayudó a escaparse de Alemania. ¿Qué haríamos nosotros? Si toda la política se nos viene en contra, ¿seguiremos en el rumbo de Jesucristo o nos acomodaríamos, como todos los otros pastores hicieron? La Iglesia alemana no fue la única que se acomodó. También, tristemente, la Iglesia, nuestra Iglesia, la Iglesia remanente, también se acomodó con Hitler. Y dieron permiso a todos los jóvenes que trabajan el sábado. Muchos jóvenes dijeron, no podemos trabajar el sábado. No, no, pero su presidente de la división ha autorizado que ustedes pueden trabajar el sábado. Y ellos respondieron, no es el presidente de la división que es Dios. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y ellos fueron muchos martirizados por no trabajar el sábado. Entonces, aún dentro de la Iglesia remanente, hay hombres y mujeres que fácilmente ceden los principios cuando están bajo presión o amenaza. Recuerda que el hecho de que un hombre lo haga no significa que toda la Iglesia lo hizo porque toda la Iglesia no lo hizo. Pero hay hombres y mujeres que no están dispuestos a sufrir por su fe. Y a veces están en posiciones de influencia. Cuando empezaron a matar, Hitler empezó a ir de casa en casa con sus soldados. Y a todos los menos válidos, a todos los que tenían defectos, empezó a recogerlos y asesinarlos. Él dijo, entre la raza alemana no puede haber ningún defecto. Si has nacido con un defecto, tienes que morir. Entonces, él también tomó una posición en contra de eso porque estaban muriendo muchos inocentes. Pero cuando él durante sus estudios se convirtió en América, él dijo, voy a tomar una posición. La Biblia y solamente la Biblia será la base de todo lo que yo enseño y lo que creo. Esa es una posición protestante. Sola escritura. Yo cuando estaba en Alemania, me llevaron a donde está la estatua de Martín Lutero. Tenía la Biblia en sus brazos. Así. Y decía, sola escritura. Y me preguntó el doctor, el teólogo adventista. Me preguntó y me dijo, David, ¿tú piensas, tú crees que Martín Lutero realmente creía en sola escritura? Le dije, doctor, a mí me parece que es la reputación que tenía. Sola escritura. Me dijo, en casi todo, pero no en todo. Porque lo llamaron a Martín Lutero y le dijeron, si vas a creer en sola escritura, tienes que guardar el sábado. Y qué difícil para Martín Lutero. Le doy mi respuesta mañana, Martín Lutero volvió y dijo, no ha llegado el momento todavía para guardar el sábado. Tenemos que seguir guardando el domingo. Aunque yo sé que está en la Biblia. Y el domingo no está en la Biblia. Así que Martín Lutero casi creía en sola escritura. Pero era un hombre de Dios. Igual que en las iglesias dominicales, evangélicas, católicas, en otras, Dios tiene millones de hijos y de hijas que guardan el domingo. Pero llegará el momento cuando todos sus hijos y sus hijas tendrán que decidir, ¿sola escritura o no? O la autoridad humana entra y acepto la autoridad humana o acepto solamente la palabra de Dios. Dietrich, el doctor Bonhoeffer, decidió pasar lo que creía en la palabra de Dios solamente. No sabemos si jamás le llegó la convicción del sábado, pero una cosa dijo, si Dios ordena que no debemos matar, entonces voy a defender a los inocentes aunque me cueste la vida. Lo prohibieron, el gobierno nazi lo prohibió a él que predique o que publique. Él siguió por debajo publicando y predicando. Hoy en día con el internet no se puede parar nada, pero él seguía haciendo lo que podía. En enero de 1943, él se comprometió con una señorita para el matrimonio. Su sueño era casarse con ella, pero unos meses después, apenas tres meses después, en abril de ese mismo año, él fue arrestado por Hitler por sus actividades. Estuvo un poquito más de un año en la cárcel, en la prisión. Pasó momentos de tortura y justamente mientras ya empezó a caer en 1945, mientras empezó a caer el gobierno de Hitler, dos semanas antes que los americanos entraron con sus fuerzas armadas, Hitler ordenó la muerte de algunos presos políticos, incluyendo al doctor Bronhoeffer y él fue colgado. Una mañana temprano lo sacaron afuera y con varios otros los colgaron hasta la muerte y dos semanas después entraron los americanos y liberaron a Alemania. ¿Nunca se casó? Podría haber soñado, ¿no? Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo quiero formar mi hogar, pero él tomó una decisión. La decisión era, voy a obedecer a Dios, voy a defender a los inocentes, voy a predicar la justicia y aunque me cueste la vida. Yo estoy seguro que algún día él escuchará esa trompeta. Jesús mismo le dirá, bien hecho, siervo fiel. Has hecho lo que te diste, recogiste tu cruz y veniste en pos de mí. Y nosotros hoy en día, nosotros hoy en día tenemos que evaluar cuánto cuesta seguir a Jesús, cuánto nos va a costar. Bueno, evaluamos un poco en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿qué le pasó a Jesús por obedecer a su Padre? En Lucas 4 se cuenta la historia de Jesús cuando se puso de pie en la sinagoga para leer. Lo invitaron a Jesús que lea y él leyó, se recuerdan ustedes de Isaías, y dio su misión. Y cuando terminó, dijo, hoy día se ha cumplido esta profecía en sus oídos. Se quedaron atónitos. Pero Jesús no dejó de hablar ahí. Él contó dos historias y dijo, se recuerdan, se recuerdan Elías. ¿A quién mandó Dios, a dónde mandó Dios a Elías para que le dé de comer? ¿A la viuda de Sarepta? Ella no era de Israel. Dios la mandó afuera de Israel para que él tenga sustento. Y cuando Dios sanó de la lepra, sanó a Anamán. Ni siquiera era judío. En los tiempos de Eliseo. Pero ningún otro leproso judío se sanó. Y cuando Jesús mencionó esos dos ejemplos, se enfurecieron los judíos al pensar que ellos, el pueblo elegido de Dios, no fue bendecido por los milagros que hizo Dios. Tuvo que salir de Israel para poder hacer un milagro. Había muchas viudas en Israel, pero la viuda de Sarepta recibió diariamente el milagro del aceite y de la harina. Lo querían matar a Jesús, lo botaron de la sinagoga. En Lucas 9, Jesús dijo que él sufriría, lo que acabamos de leer, sufriría persecución, rechazo y la muerte. Y después dijo, el que quiere venir en pos de mí, que recoja su cruz y venga y sígame. ¿Hoy en día hay cruces? Hay. Tus amigos, tu familia, puede ser que no te entiendan. Puede ser que al tomar decisiones de permitir que Dios reforme tu vida, cambio de dieta, cambio de costumbre, pueda ser que al colocar tu autoridad en la palabra de Dios, aceptar solamente la autoridad que dice, si está escrito, era la única autoridad que Jesús aceptaba, escrito está. Y si tú tomas esa posición, vas a descubrir que no todos concuerdan. Hay muchos, dentro y fuera, que van a decir, no, hay autoridad humana que tienes que obedecer. Ahora, lo que estoy diciendo es la verdad. Lo que Jesús hizo, él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, es lo único que podemos hacer, si queremos ser salvos. Porque va a haber una generación que sigue al Cordero donde quiera que vaya, y no solo en el futuro, desde ahora. Tenemos que aprender a seguir al Cordero. Y el Cordero no va donde todos los otros van. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes me van a seguir, van a venir a la muerte. No sabían qué hacer los discípulos. Mira lo que pasó a los discípulos. Después que Jesús se fue al cielo, empezaron a predicar en las sinagogas, y fueron arrestados, fueron pegados, ordenados que no prediquen en el nombre de Jesús. Dicen que van a llenar, en Hechos 5 estaban predicando, en Marcos 13 se habla de eso, que sufrieron mucho por predicar. Pero, ¿cuál es la respuesta? Debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Eso sigue vigente hoy en día. Tengo, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres concuerdan, no hay problema. Pero si hay conflicto, tengo que obedecer al Capitán. Donde manda Capitán, no manda Marineros. Y hay muchos Marineros hoy en día que quieren contradecir, contra ordenar una orden directa del comandante. Así dice Dios, pero yo digo. Así dice Dios, pero nosotros decimos. Es lo mismo que pasó en Israel. Y eso ocurre hoy en día. Algunos de ustedes ya lo han experimentado. Ya nos han dicho. Y les digo que eso pasa en todos los países. ¿Por qué ocurre eso? Es un poco difícil y triste que ocurra eso. Vamos a estudiar un poquito más de cosas que ocurren, pero es porque estamos en la última generación. ¿Qué más esperamos? ¿Que el diablo esté tranquilo, dejando que el pueblo de Dios se prepare? Él está desesperado. Él todavía cree que si puede mantenernos durmiendo, él tiene una posibilidad de ganar. No ha ganado, como vimos en la primera batalla, en el atrio. No ganó en el lugar santo. Lo único que le queda es ganar en el lugar santísimo. Que Dios no pueda preparar a un pueblo. Y la verdad es que yo no le entiendo a Dios. ¿Cómo, si nunca en la historia del mundo hemos visto una evidencia de una generación sellada y obediente? Apenas tenemos dos ejemplos. El primero fue Enoch. Y el segundo fue Elías. En toda la historia humana, dos personas. Y Dios dice, voy a colocarte ciento cuarenta y cuatro mil. Sea literal o simbólico, lo vamos a saber pronto. Pero miles de personas como Elías y Enoch. Es absurdo, imposible. No, ¿cómo Dios se inventa tal imposibilidad? Pero lo que es imposible con nosotros, con Dios es posible. Por eso ni el diablo lo cree. Pero ¿sabe qué? Se está asustando el diablo. Porque esta semana le complicó la vida al diablo. Esta semana muchos de ustedes han tomado decisiones firmes. ¿A quién van a seguir? Y muchos afuera mirando también tomaron decisiones. Y el diablo se está asustando. Yo he predicado a más de cien países. Y les digo que Dios está preparando un pueblo en todos los países. Porque cuando Dios selle su pueblo, va a haber de todas las tribus del mundo, va a haber. Yo sé que va a haber peruanos allí. Va a haber bolivianos. Va a haber sudamericanos, africanos, europeos, norteamericanos, canadienses. De todo el mundo. Y hay algunos africanitos que viven en tribus. Y son bien chiquititos así. Sin duda Dios tiene preparando algunos de ellos también. ¿Se imaginan qué lindo va a ser? De todo el tamaño. De los altos gringos que viven en algunos lugares. Y otros altos sudamericanos. Y unos africanitos chiquititos. En África también hay grandes gigantes. Mi esposa y yo hace unos años corrimos en un maratón. No se imaginan. El tío David y la tía corriendo. Es que sus hermanas con mi hermana se ingeniaron a hacer un maratón. Era medio maratón, 21 kilómetros realmente. Unos corrieron 42. Nosotros corrimos 21 kilómetros. Pero como ella y sus hermanas, dos hermanas decidieron hacerlo. Y se estaban preparando. Y yo dije, ¿cómo voy a permitir que las mujeres corran y yo no? Entonces yo decía, yo me voy a acoplar. Inscríbanme también. Y llegó el día en San Diego cuando corrimos 32 mil personas. Ahora, a mí me gusta la competencia. O sea, mi espíritu es de correr y mirar para atrás, ¿no? Mi esposa es tranquila, amigable. Tiene un espíritu tan amorosa. Pero en ese maratón ella también empezó a pasar a la gente. Y nunca había visto eso en ella antes. Pero cuando estás con 32 mil personas, ¿no? Pero, ¿sabes? En África hay una nación que siempre tiene la posibilidad de producir en las Olimpiadas que muchas veces ganan los maratones. ¿Se recuerdan qué país? Queña. Tienen algunos hombres altos y cuando corren, cada paso es dos de los míos. Y corrimos en ese maratón. La meta era terminar, pero también teníamos un reloj y estábamos yendo lo más rápido posible. Estamos en un maratón. Estamos en un maratón. Y para terminar, es lo único que cuenta. Tienes que terminar. Pero a veces te duele. A veces tus pulmones están gritando. ¡Más aire! Tus músculos te dicen. ¡Ya no corras! ¡Camina! No, ¿cómo vas a hacer? Tienes que terminar. Y nosotros estamos en un maratón. Y tenemos que correr. Pablo dice que yo voy a correr y voy a obtener el premio que me espera. Y cuando tocó morir, dijo, he cumplido. Y voy a recibir la corona. ¡Qué hermoso! Algún día quiero yo decir eso. Pero todavía nos falta correr. Los discípulos, todos, a excepción de Pablo, fueron martirizados. Murieron. Fui a la India a predicar. Prediqué en varios lugares de India. Fui a una comunidad con leprosos. Les pregunté, ¿no hay leprosos en India? Sí, pero el gobierno los tiene todos escondidos. Estaban en la calle. Pero ahora los pusieron en comodidades. Y después que los pusieron allí, ahora muchos de los gobernantes niegan que hay lepra. Porque están escondidos. No, no tenemos lepra en India. Pero si tú quieres ver una comunidad, vamos. Así que nos fuimos a una comunidad leprosa. Yo empecé a sacar fotos. Y inmediatamente empezaron a pelear algunos. ¡No, no, no! ¡No saca fotos! ¡No puede sacar fotos! ¿Usted lo va a usar para levantar fondos? Nosotros en nuestra institución no levantamos fondos. Nunca escribimos cartas pidiendo fondos. Hemos hecho un trato con Dios. Si esta obra que hacemos es de Dios, Él mismo se encargará de darnos dinero para trabajar. Por eso se dieron cuenta que no hemos recogido ofrendas nunca, ¿no? ¿Por qué? No estamos aquí para recogir ofrendas. Dios sabe cómo darnos suficiente para trabajar. Si Dios es Dios, Él es el dueño de todo. Ageo 2.8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si trabajamos para el dueño de todo, Él sabrá cómo pagar las cuentas. Entonces, ellos pensaron que íbamos a sacar fotos de los leprosos y después a hacer propaganda. No, no, está bien, yo guardo la cámara. Y mientras ahí peleaban en su idioma, yo no sé, en Telegu, en su idioma de Telegu, estaban discutiendo que no, que se vayan, ¿por qué vienen gente acá para sacar fotos de los pobres leprosos? Mientras ellos discutían allá, yo dejé la cámara en el vehículo y ahí veía mujeres y niños. Las mujeres y los hombres no tenían dedos, así nomás. Con huecos, algunos no tenían orejas. Su nariz se había carcomido, ya no tenían nariz, dos huecos nomás. Y con tantas úlceras que tenían. Algunos no tenían pies, andaban arrastrando sus pies o con palos o se arrastraban sentados. ¡Qué difícil! Y yo me acerqué y me recordé de lo que Jesús hacía. Jesús cuando vio a un leproso, ¿qué hacía? Los tocaba. El secreto en mostrar tu cariño es tocar. Así que yo me acerqué, le agarré la cara a una señora y lo besé. Le abracé a un hombre que no tenía brazos, no tenían dedos y brazos ulceradas. Empecé a agarrar a los niños. Algunos ya tenían lepra, niñitos. Y empecé a abrazar y besar. Y alguien me hubiese dicho, no toques porque te puedes infectar. Yo dije, ese es problema de Dios. Jesús tocaba leprosos y yo siempre puedo hacer lo que Jesús hacía. Siempre estoy en lo correcto en hacer lo que Jesús hacía. ¿Sí o no? Si Jesús tocaba leprosos, yo también. Y desrepentidamente todas las peleas que habían se quedaron en silencio. Hoy los extranjeros están viniendo acá para abrazarnos y besarnos. dejaron de pelear. Empezaron a sonreír. Y pronto dijeron, este tío David. Me preguntaron mi nombre, ¿no? Tío David. Tío, ¿podemos sacarnos una foto juntos? Sáquenme a mí, por favor. Abraza. Yo también con el tío. Yo con el tío. Lindas fotos con los leprosos me saqué. Y les pregunté, ¿algunos son cristianos? Sí, algunos somos cristianos. Otros son hindúes, otros son budistas. Pero son algunos. Sí, y cuénteme, le dije al pastor, ¿cómo es que el cristianismo entró a la India? Me dijo, por el apóstol Tomás. Tomás, el que tanto dudaba, ¿no? Él vino y por más de mil años todos los cristianos de la India guardaban el sábado, el séptimo día. ¿Por qué? Lo aprendieron directamente del apóstol. Y después entró la persecución y empezó a desaparecer y otras cosas y por fin, ahora está regado un poquito, pero por mil años el cristianismo estaba por toda la India y ellos hasta ahora se llaman los cristianos de Tomás. Solamente un hombre, solamente un discípulo, un apóstol conquistó a todo el continente. ¿Cómo sería para con nosotros, no? Entonces, él sufrió persecución, Tomás fue martirizado también. Aquí no muy lejos de acá tenemos la Inquisición. ¿Por qué lo llaman la Santa Inquisición cuando es tan endemoniada? Yo no sé. Pero sí le ponen el nombre. En esa Inquisición fue arrancada para poder descubrir quiénes creían en la Biblia, quiénes creían más en la Biblia que en la autoridad humana. ¿Sabes cuántos murieron en la Inquisición española? Treinta millones de personas. Treinta millones de hermanos y hermanas. Muchos de ellos martirizados aquí muy cerca. en la Inquisición. ¿Han visitado alguna vez? Nosotros teníamos una señorita guía que nos estaba guiando. Por ello, muchas veces cuando trabajaba en la Unión venía un representante de Norteamérica de la Asociación General y me decían este David lleva al pastor para que conozca. Así que yo lo llevaba y yo traducía. La señorita estaba caminando con un grupo de personas y dijo la señorita dijo yo la escuché con mis propios oídos dijo hoy en día hay tantos criminales en el mundo la violencia ha aumentado tenemos que otra vez tener una Inquisición. Y los turistas sí, sí, sí. Señorita una pregunta ¿por qué usted está mintiendo? Todos los turistas la Inquisición no tenía nada que ver con criminales. la Inquisición tenía que ver con personas que tenían una creencia en la palabra de Dios no eran criminales eran de lo mejor que había en la nación solamente que la Iglesia de Roma perseguía a los que creían en la Biblia. Ah, es verdad señor, es verdad decía. Entonces ¿por qué usted está mintiendo? Así me dijeron que diga. O sea a usted le pagan para mentir colgó la cabeza pero ahí se ven la gente muriendo abajo muñecos todo tipo de tortura pero ¿sabe qué? Para que 30 millones de personas acepten morir por su fe cueste lo que cueste significa que Dios estaba con ellos tomándole de las manos porque normalmente el cuerpo no aguanta. Yo estaba predicando en Florida hace unos meses atrás en Estados Unidos en una iglesia hispana cuando terminé de predicar el domingo cuando me tocó ir con mi esposa la tía fuimos para el aeropuerto para tomar la pequeña avioneta misionera y íbamos a volar me mostraron que lo que recién había salido en YouTube en África la sección no cristiana musulmana algunos de los radicales habían atacado la sección cristiana y estaban pegando a los cristianos arrastrándolos y tirando en medio de la fogata mujeres niños hombres no es posible imaginar y estaba todo allí los tiraban en medio de las llamas y una mujer salió de las llamas arrastrándose la pegaron y la pegaron y la pegaron y la agarraron y otra vez la tiraron adentro lo que más me sorprendió era que había un hombre sentado en las llamas no se movía no se había caído solo estaba así las llamas alrededor y él orando yo estoy seguro que Jesús lo tenía de la mano y le estaba diciendo sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida me costó un poquito asimilar un video de las personas quemando ese mismo día que yo estaba predicando mientras yo predicaba los hermanos están siendo quemados será que yo tengo ese tipo de valentía será que yo estoy dispuesto morir por mi fe en la fogata orando con el Señor yo le dije Señor dame ese tipo ese tipo de valentía la inquisición acá en el Perú fue terrible en Medellín Colombia otro centro de inquisición varias veces he entrado a la catedral acá de San Francisco no sé si ustedes conocen ahí ¿qué hay abajo? cuando uno va por las catacumbas te dicen te dicen que son las tumbas de los santos mentira yo me agarré una linterna me escapé del grupo y di la vuelta por adentro con mi hermano y por allí yo vi pozos donde apenas entra un cuerpo y adentro los huesos de las personas dicen estos son las tumbas pero entonces ¿por qué hay un túnel que conecta a la catedral a la inquisición por debajo de la tierra? ¿por qué descubrieron que lo pueden llevar a los herejes entre allí y allá cuando morían los llevaban y los botaban en el pozo o ahí morían también? no señor aquí murieron los santos del señor muchos miles han muerto 30 millones de cristianos atormentados y muertos pero yo me pregunto ¿por qué por 1260 años Dios permitió a Roma que mate a los santos? ¿por qué? y estoy seguro de una cosa cuando lleguemos al cielo vamos a descubrir que por haber tenido persecución van a haber más gente en el cielo que si no hubiese si hubiese paz lo que más quiere Dios es tener poblado a la tierra nueva poblada la tierra nueva llena de santos ¿y cómo hacerlo? bueno Dios sabe cuál produce más salvaciones y saben que persecución produce más gente convertida que cuando estamos viviendo en momentos de paz en la China hay mucha persecución las iglesias secretas llenan todo el país y nunca no se puede saber el presidente de la unión en Hong Kong me dijo que no hay idea cuántos adventistas y cuántos cristianos y cuántos evangélicos hay porque mayormente la mayor parte adoran el secreto y sabiendo sabiendo de que si los descubren pueden estar con sentencia de 10 20 años o la muerte pero lo hacen y un famoso cristiano dijo no oren por la China para que se pare la persecución ore para que Dios acompañe a sus perseguidos y los ayude a ser fiel porque si para la persecución va a parar el crecimiento de la iglesia bueno tengo buenas nuevas buenas nuevas algún día llega la persecución al Perú otra vez y la iglesia va a entrar en explosión y solo los cristianos verdaderos van a entrar ya no va a haber clubes ya no va a ser un lindo club donde se hace entretenimiento ahí solamente los que están dispuestos a sufrir y morir por su fe ahí si hay una iglesia pura muy pronto que Dios lo traiga rápido pero primero que nos prepare hay un conflicto inminente la Biblia dice que habrá un conflicto entre el dragón y el cordero entre sus representantes y las representantes del cordero un conflicto ¿sabe quien gana? el cordero el cordero gana y por la palabra de su testimonio y la sangre de Jesucristo ese conflicto inminente comenzó en el cielo Apocalipsis 12 nos da algunas ideas de como fue Jesús mismo Apocalipsis 12 nos cuenta la historia Jesús aquí de como fue cuando comenzó Él abre Él abre como si fuese secretamente aquí estamos Él habla y nos muestra nosotros no estuvimos ahí pero Él estuvo y Él nos muestra secretamente lo que estaba pasando y al leerlo podemos ver un poquito más entender un poquito más Apocalipsis 12 7 al 9 por favor dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles dos grupos Miguel y sus ángeles el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados fuera del el gran dragón la serpiente antigua ¿cuál es su nombre? que se llama el diablo y Satanás el cual engañó al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con Él aquí vemos cómo comenzó ¿pueden imaginarse guerra en el cielo? el cielo es un lugar de paz el cielo es un lugar de gozo pero hubo guerra en el cielo entonces no debemos sentirnos mal si hay guerra aquí no sabemos cuántos años la Biblia no dice pero estoy seguro de que por un periodo largo el enemigo tuvo oportunidad de hablar secretamente e inculcar ideas porque convenció a 33% de todos los ángeles la tercera parte de los ángeles en el cielo lo creyeron a Satanás imagínense seres perfectos que conocían cara a cara a Dios tan difícil para comprender la astucia del enemigo que hasta la tercera parte de los ángeles perfectos le creyeron y nosotros Mateo 24 24 dice si fuese posible engañaría aún a los elegidos como resultado Satanás cayó a esta tierra y continuó versículo 13 dice de Apocalipsis 12 versículo 13 dice y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón cuál es la estrategia de Satanás la estrategia de Satanás es perseguir siempre perseguir persecución mil doscientos sesenta años de persecución anteriormente a Roma Papal era la Roma antigua la Roma antigua perseguía a los cristianos cuando yo estaba en Roma predicando me llevaron a la casa de Nerón Nerón era uno de los de los reyes de Roma más crueles lo que más le gustaba ver es morir a la gente y cuando él quería hacer carreras en el Circus Maximus ponían las cruces a los cristianos los pintaba de brea y para iluminar la noche las carreras de los caballos encendían y quemaban en vivo a todos los cristianos yo salía a medianoche me llevaron después del sermón a ver yo salía a medianoche al centro del Circus Maximus donde todos los caballos corrían me imaginaba dos mil años atrás cuando hacían carreras y mis hermanos estaban en las cruces quemando y mis hermanos me arrodillé en el centro del Señor este lugar sagrado donde se derramó la sangre de los santos por favor hazme siempre fiel dispuesto siempre hacer lo que tú quieres predicar la verdad cueste lo que cueste no quiero nunca nunca aceptar la autoridad de un marinero cuando el capitán ordena así dediqué mi vida y por nada 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 yo ruego a Dios que me deje ser infiel entonces cuando el dragón quiere hacer guerra contra el pueblo de Dios siempre trae persecución hoy en día el dragón está preparándose otra vez están construyendo prisiones están construyendo campos de concentración recién la semana pasada salió una noticia que Estados Unidos compró 30 mil guilotinas ¿para qué son las guilotinas? para jugar cuando estuve en México un hermano de la iglesia me dijo que él estaba caminando y una de las lonas se salió de un camión y estaba lleno de guilotinas él se asustó y salió corriendo porque cuando lo vieron a él no sabían qué pensar porque era secreto ¿para qué son guilotinas? para ejecutar con eficiencia y dice aquí en conflicto de los siglos la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro descuide esos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma ahorita todo el mundo cristiano está atrás de Roma vamos a seguir el Papa está como un abuelito tan amable se parece ¿no? un hombre muy amable y querido pero cuando quiere hablar con con espada dice sabe qué decir algún día es un abuelo muy humilde y el otro día es un soldado dice pero ya será muy tarde para salir de la trampa cuando los cristianos evangélicos y otros protestantes descubran va a ser muy tarde Roma está aumentando sigilosamente su poder sus doctrinas están ejerciendo sus influencias en las cámaras legislativas en las iglesias y en corazones de los hombres ya se está levantando sus soberbios y imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones saben que muchos no creen que Roma está coordinando las cosas para comenzar para reiniciar la inquisición pero en Polonia en Polonia hace unos 10 años se comenzó de nuevo el colegio de la inquisición para enseñar a los jóvenes sacerdotes cómo perseguir torturar y cómo ejecutar una nueva una nueva inquisición y están aprendiendo hace 10 años están preparándose pero aquí dice que están construyendo debajo sus edificios a nuevos debajo las catedrales nuevas que todavía hay dice está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines para dar el golpe en su debido tiempo todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y está ya esta ya le ha sido concedida pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo cualquiera que crea y obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución es lo que dice el espíritu de profecía la profeta también dice lo mismo la biblia ya lo leímos pero quiero contarles rápidamente porque el tiempo se nos va cuando yo nací yo nací a dos millas de Washington DC mi papá estaba estudiando el seminario y mi papá un día estaba parado allí cuando se le acerca un hombre y se saludaron y el hombre le dice yo soy un inspector del gobierno cada vez que se construyen edificios nuevos a mí me toca ir inspeccionarlos para autorizar para que el público comience a usar y me sorprende que al terminar la inspección que ya hice me encuentro en un campus de la Universidad Adventista ¿sabes dónde estuve recién? mi papá le dijo no, no sé recién acabo de venir de inspeccionar este edificio la Iglesia Católica de Washington DC National Shrine yo entré adentro había estado ya 20 años en construcción y querían abrir las puertas pero no habían terminado todavía eso demoró 40 años en construir pero él dijo yo entré adentro revisé y dije bueno parece que está bien quiero ir abajo al sótano no, 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 no yo no voy a firmar nada si no voy a entrar al sótano así que tuvieron que llevarlo al sótano y dijo cuando yo entré al sótano vi unas puertas inmensas grandes de tres pisos y le dije ¿y para qué hay estas puertas? ábralos no, no, por favor no, por favor ábralos o si no yo no firmo así que abrieron las puertas si me recuerdo el color era rojo roja de las puertas de color rojo cuando abrieron las dos puertas inmensas habían tres pisos de celdas una prisión entera ahí abajo y me dijo ¿para qué una iglesia católica moderna tiene prisiones abajo? eso se lo dijo el inspector directamente el mismo día a mi papá él no sabía era un protestante pero no tenía la menor idea por qué una iglesia tiene prisiones aquí ya sabemos por qué ya sabemos pero no solo eso mi primo el primo de mi papá era constructor contratista y empezó a traer cemento otras cosas le contrataron a traer mucho cemento y otros ladrillos mientras él estaba descargando los ladrillos vino un camión grande y descargaron descargaron cajas cien cajas grandes pesadas y lo pasaron al sótano la última caja 99 cajas entraron la última caja Dios seguro lo arregló que se caiga le cayó a los pies y se abrió y estaba lleno de metralletas en esta iglesia católica en Washington hay prisiones y hay cien metralletas ¿para qué? ya sabemos la Biblia lo dice no les cuento que a los 18 años yo fui ahí también y no tengo tiempo para hablar la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan y se compren hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos hermanos y hermanas es difícil hoy en día seguir al cordero pero va a ser más difícil mañana decidanse para quién están ¿a qué lado? ¿están en la de Dios? ¿o están en la del cordero? para terminar quiero nomás decirles que estamos viviendo en el zarandeo ¿qué significa un zarandeo? un sacudón donde todo lo que está adentro se sacude para que se dividan en dos grupos trigo y cizañas nunca en la historia del mundo la mayoría ha estado en el correcto siempre la minoría lo que la mayor la mayor cantidad de personas dicen siempre ha sido el error siempre es el pequeño grupo que Dios ha vindicado va a ser lo mismo hoy en día hay persecución hoy en día pero lo difícil es por qué la persecución tiene que venir de adentro siempre hemos pensado que la persecución va a venir de afuera pero la hermana white dice que tenemos más que temer de adentro que de afuera nuestros propios seres queridos nuestros miembros de iglesia hay pastores hay administradores que no entienden y rechazan el espíritu de profecía y que rechazan todo lo que nosotros creemos como mencioné muchos profesores de teología no aceptan las doctrinas de la iglesia el pastor Ted Wilson presidente mundial no pudo conseguir una firma de todos los profesores porque querían libertad académica entonces hermanos y hermanas vivimos en momentos solemnes la iglesia remanente de Dios es esta iglesia la iglesia tiene las verdades pero la mayoría el pastor el pastor Jeremiah Davis mencionó varias veces que 99% yo no sé seguro es un estimado sin el tiempo de la mano white ni siquiera uno en 20 eso significa 95% dice la hermana white en los días de ella estarían perdidos en la misma iglesia como será hoy en día probablemente 99% es más seguro más cerca a la realidad entonces si vivimos en momentos tan peligrosos donde hay tenemos que esperar justamente de que haya problemas en la última generación Dios nos está preparando quienes están dispuestos ponerse de pie aunque los cielos se desplomen quien está dispuesto a obedecer la autoridad de Dios antes que los hombres quien está dispuesto a sufrir perder membresía perder sus privilegios perder muchas cosas quien Dios te está probándonos pero sabe que Dios honra a los que le honran no tienes que tener miedo lo que le hace el hombre no es nada lo que queremos es que nuestros nombres estén en el libro de la vida asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida pero nunca va a estar escrito en el libro de la vida si obedeces a los hombres antes que a Dios recuerda nunca uno que siempre obedece a los hombres en vez de a Dios por vergüenza por no perder privilegios por amenazas nunca tendrá su nombre en el libro de la vida y los guías ciegos se morirán también con sus con sus ovejas Dios está buscando hombres y mujeres hoy en día pastores administradores que están dispuestos a ponerse al lado de Dios cueste lo que cueste pierdas tu trabajo pierdas tu reputación pierdas tu membresía no queremos perder la membresía pero su membresía no está aquí en la tierra está en el cielo un adventista borrado aquí puede tener su nombre sin tocar en el cielo el papelito de la tierra no vale nada los que injustamente borran a miembros ellos serán perdidos porque no hay justicia ni siquiera muchos han sido borrados injustamente conozco un país donde trabajamos siete mil personas han sido borrados simplemente porque desobedecer al pastor eso no es bíblico como resultado nos toca decidir esta noche nos toca decidir obedecer a Dios o a los hombres porque mañana ahí viene la tormenta porque mañana viene la persecución severa y los que no aguantan un poquito de viento ahorita como van a aguantar la tormenta que viene pero yo quiero decirles ¿sabe qué? no tenga miedo el cordero gana y el cordero está aquí esta noche el Espíritu Santo está aquí y está derramándose las personas y te habla tu corazón señor señora hijo hija querido ¿estás dispuesto a seguir al cordero donde quieren que vayas? si lo vas a hacer mañana empieza hoy donde quiera que nos lleve no importa si nos cueste la vida no importa cuánto cueste es esta noche entonces quisiera invitarles a arrodillarse conmigo para una oración de consagración esta noche Padre nuestro que estás en los cielos gracias porque tú prometiste nunca abandonarnos gracias porque dijiste que nunca estaríamos solos siempre estarías a nuestro lado aunque estemos en las llamas aunque estemos en sufrimiento aunque estemos en problemas aunque no nos entiendan aunque hay oprobios aunque hay amenazas señor ese es parte de tu plan para prepararnos danos músculos fuertes para aguantar el viento pequeño ahora para que mañana aguantemos la tormenta llévanos toma nuestras manos corrígenos disciplínanos prepáranos pero señor por favor sálvanos a nuestros seres queridos nuestros jóvenes hijos e hijas padres familiares amigos miembros de iglesia pedimos en forma especial por nuestros pastores administradores señor muchos de ellos saben y conocen pero tienen miedo otros no saben no creen van abandonados pero señor por favor tócales brilla sobre ellos derrama tu luz tu verdad y pronto estaremos juntos en el reino de los cielos señor juntos contigo es nuestro deseo nuestra petición y te agradecemos en el todopoderoso y precioso nombre de Jesús amén señor msn mhm mhm brilla simple Gracias.